Estimados amigos, todos, desde lo más profundo de mis afectos, agradezco su presencia, que esta es una ocasión que siempre recuerdo. Al llegar a mis ochenta años, todos los aquí presentes me han hecho sentir la calidez de su estimación. Agradezco desde el fondo de mi ser las vibraciones de afecto que me transmitieron. El experimentarlas corrobora el valor de la amistad. Fortalece la común fe que tenemos en la cultura y en el alma, como vías para la elevación del espíritu. Acrisola el amor entrañable que tenemos por México, por Baja California y por Tijuana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!